Oye bro, vamos a jugar una dinámica, ponte de pie, esta dinámica se llama que tan borrachote es Mr. Pingüas, te voy a poner unas canciones y si te sabes la mayoría pues es que eres muy borrachote, si no te sabes casi ninguna pues no eres tan borracho, entonces cuando te pongan las canciones y te las sabes la cantas, si no te las sabes dibujas una cruz con los brazos de que quiere decir que esa no te la sabes, ahí va, vamos a ver que tan borrachote es Mr. Pingüas, versión borrachote, la que a mí me amó y su piel chaparrita cuánto te amo, tú naciste para mí y yo nací para mí, mi chiquitita te ando vacilando, te ando sacando, eso casi no, No hombre, no manches De 8 te supiste 7 Entonces borrachote Casi 100% Ahí está